Tú sabes que esto de la adquisición de Alfa Del vehículo Del vehículo Lamborghini Huracán Que tengo el dato preciso ¿De cuánto contó y todo? 250 mil dólares Wow ¿Verdad? ¿Y la aduana? No, doctor, ya eso es otra historia Déjame la historia primera Por 45, estamos hablando de 11 millones 11 millones de pesos Está bien, 11 millones Está bien, Alfa Está bien ahí, Alfa, mi hermano Entonces Esto ha destapado Un sinnúmero De comentarios, ¿no? De un dembocero Un artista urbano Un tipo que no canta En estadios Sino en discoteca O sea, muchas interrogantes No en torno al Alfa Sino en torno Al género Completo En general Señores Los artistas No solamente No solamente Deben ganancias En los conciertos Hay un YouTube Existe publishing Existen YouTube También Marcas Las ventas De lo que son Digitalmente Melvin iTunes Google Play Las tocadas En plataformas digitales Marcas Marcas Aparte de las giras Que son Muy Pero muy Las de Alfa Son muy exitosas Muy exitosas En todos los aspectos Incluyendo El económico El Alfa Un muchacho Que tú no lo ves Malgastando El dinero Que allí Con 60 Explotó botellas En Venezuela No, el Alfa No se da un trago No Él no es tacaño Porque él Él camina Él camina muy bien Al igual como Camina el mayor Y un sinnúmero de muchachos Él es la divorcia No son hambrientos Hacen su obra social En su barrio Que tampoco Tienen que echarse El barrio arriba Y que 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 aporte Ese que se murió La familia También Porque esto es que Él es Artito urbano Pero no es regidor Él no es regidor Él es artito urbano De ese barrio Pertenece a ese barrio Para poner claro Esa parte No, espérate Entonces Don Miguelo Ahora ya Tiene unos millones De pesos Señores En vehículos También Esa jipeta Muchos millones Y ese Y ese porche Y la guagua Ey, esa guagua Mozart la para Ni te digo No, Mozart también Ay, me tiró ayer Ey Ahí viene una vaina fea Fea, fea Este muchacho Eh, eh, vaina Eh, eh Quien más Mayor tiene un vehículo caro 6 millones 7 millones de pesos J.J. tiene un trozo alto O sea Que eso De los vehículos Merven Por eso yo quería hablar un poquito De este tema Que eso de los vehículos caros y lujosos en el género Ajá Era cuestión de tiempo El género ha crecido Ha crecido Ya es una industria ¿Verdad? De una manera gigante Ustedes ven que las marcas ya realmente Creen Las marcas de consumo masivo Confían Ya han entendido Que tienen que llevar ese mensaje de mercadeo Con lo que está consumiendo La gran mayoría La población Que es la música urbana Y no solamente eso, Santiago Hay mucha gente Que aún siendo Solamente por los shows Creen que de show nada más Un artista no puede generar No sé cuántos millones Para no dar una suma Un artista en una semana Un artista bien pegado Un artista bien posicionado Un mayor Un alfa Un miguel Un mozalapara Devenga una buena cantidad de dinero Por tarimas O sea Independientemente de que De que la suma sea alta Si usted calcula Tres, cuatro años de pegadas Con ocho, diez Presentaciones semanales A una cantidad Que usted Usted no ha sumado Que usted no ha calculado En su vida Son muchos cuartos O sea Eso aparte De los publics De los youtube Y de todos los demás Usted tiene que ver Todas las discotecas Que existen En la República Dominicana Cuéntela Y ellos Ellos la tocan todas Todas Porque el negocio Del no cover Ha llegado A un punto De que las discotecas Se sostienen Obligados Con artistas Con artistas Y quienes son los que más tocan Los urbanos Los urbanos O sea Hay una economía Que mueve la música urbana Pero es algo que le está pasando A los urbanos ahora a Santiago Y que no se cuestionaba Hace diez años Porque el que está ahora No estaba antes Por ejemplo Eddie Herrera Lo hizo O lo hizo Por ejemplo Pochifamilia Que tocaban en todas Las tarimas En todos los eventos Etcétera Y le vengaban Una garganta Ya veneno En un momento Un BMW Convertible rojo ¿Verdad que tenía ya veneno? Dando trompá Dando trompá Dando trompá Echándose el líquido De zapato En la frente Una gloria ¿Cómo líquido Esa partida Todo el tiempo Lo partía en medio Todos los domingos Lo partía En serio O sea Que él estaba partido Todos los domingos Todos los domingos Partía en ya veneno ¿Qué? Había leído De zapato Ahí y ya Repita ya veneno Una gloria En serio Bien comido Bien papeado Con complejo ¿Qué? Y ya veneno Harto de salami De salami De salami De verdad Y Marta Morena Una gloria Una gloria El deporte complicado Hasta ya veneno Son tíaz Sí Él no puede estar Partido semanal Domingo Una contusión Un derrame Celebral O algo Allá veneno Pues que es el humano Tú puedes partir Semanal Que queda bien En el Darío Lo esperaban Al todo domingo Un doctor Con un agujillo En la mano Todo domingo A las 12 Líquido de zapato Repita ya veneno Con un agujillo No podemos someter Los videos A estudios Científicos Porque no existía el HD No se veía el líquido de zapato Cuando salía De la mano ¿Qué? ¿Qué líquido de zapato? Sí, el rojo Vi que lo bronco Mero Y que lleno de aceite En el pecho Meñando la teta En serio Y con eso Estaba montado ¿Quién montado De estos aviones Y helicópteros? Sí, es verdad Es verdad Entonces ¿Por qué los altitud No nos pueden generar Si ellos generaban con eso? ¿Eh? Todo el mundo Trabaja para generar Todo el mundo Todos estos muchachos Están trabajando Sí, es verdad Mira J. Joel Como con 10 drin Sí Atención Impuesto externo Millonario No, no Como 10 drin Loco, en serio Usted está relajando En serio Tiene como 8 altitas pegadas No es ese nombre Tiene unos cuantos firmados Por detrás Calladito No me hagan hablar Para que no los secuestren Él ya está callado Fuera de Chercha Eso de los lujos Por lo menos a nivel De vehículos y joyas Se veía venir Era cuestión de tiempo Ya lo han adoptado En otros movimientos Melvin En el de Puerto Rico Bien montado todo el mundo Pero bien En el de Estados Unidos Ni te digo Sí, sí Ni te digo Y malos deportistas Señores Esos sí se buscan Y tienen Su vaina de lujo Y vaina En el aeropuerto Una vaina Entonces Vamos a dejar Dejar el odio No hay manos negras Detrás del género Porque si no hace rato Este género hubiera estado Súper Más industrializado A nivel internacional Estos muchachos Se dan su gusto Como todo el mundo Pobre en un momento Querían tener un Lamborghini Una Jeep Se lo compran Se lo compran Eso de HTV Puedo esperar Así que felicidad Felicidad a todos Mis amigos Pero está bien montado El Néstor Ríos El perro muerto Está bien montado Está bien montado Melvin de León Melvin de León Está bien montado Un perro muerto Una Ford Tiene Melvin 2014 Todavía estamos en onda No estamos en onda Santiago y yo Estamos en onda Tranquilo No 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 Joel Joel está mejor que yo ¿Qué tiene Joel? Un Mercedes No un Mercedes Que tú tienes Un Explorer Muchísimo carro Tiene este hombre Yo lo voy a cargar Un carro diferente Una 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 Runer Como 2014 Tú estás bañado Mi hermano No no no